TITULARES, HORA 13 NOTICIAS CRISIS DE MOVILIDAD EN EL VALLE DE ABURRÁ Ya hemos acá detenido más o menos unas dos horas y no ha habido movilidad, cosa que estamos extremadamente perjudicados a causa de las políticas incoherentes del gobierno. Ya les contamos cómo va el paro camionero en el departamento. Gremio de taxistas apoya el paro de los camioneros. La mancha amarilla tiene cuentas con el gobierno nacional, que según ellos les ha incumplido con la regulación de las plataformas informales de transporte. Unas cosas prometió antes de ser presidente y ahora siendo presidente ya hace otras, entonces no es coherente con el discurso. El paro camionero, según el presidente Gustavo Petro, es un golpe de Estado. Sin embargo, el mismo mandatario en otras épocas era quien convocaba a las marchas y a la protesta. Ahora resulta que los disidentes capturados en las camionetas de la UNP serán colaboradores del gobierno nacional, alias Firu, que tiene grandes pergaminos delictivos, ahora es gestor de paz. Encapuchados vandalizaron cajeros de la Universidad Nacional y al parecer lograron llevarse parte del dinero. Con ese título ya podemos llegar de pronto a hacer algún prestamiento en el banco agrario para hacer nuevas inversiones, invertir más la tierrita. En San Carlos, varias familias víctimas del conflicto armado por fin recibieron titulación de las tierras que llevan trabajando desde inicios del año 2000. Más de 2.500 millones de pesos deja como saldo el recaudo del uso optimizado de los espacios públicos, según la Alcaldía de Medellín. Y hoy en el postre les contamos que la fiesta del libro y la cultura está cada vez más cerca de empezar. Este año una de las actividades más grandes será el Jardín Lectura Viva, que espera recibir más de 50.000 asistentes de todas las edades, que por supuesto usted también podrá disfrutar, pero toda la programación y este espacio se lo contamos al final de la emisión en nuestro postre.